Música Madre mía, si, si, vas a pasar fresquete seguro Es a izquierda, es la de ahí Yo me metería ahí, tío Segundo día de baño de esta semana Por lo de sala Nos estamos Adentro 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 ¡Ay, qué malo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! A ver, Diego, ¿cómo estás viendo esto? Te lo había jodido, ¿eh? Es una pedazo de pinga. A ver. ¿Tú te has metido a Mario el tubo o qué? ¿Todo lo has visto? ¡Dios segundos! ¡Dios segundos!